Hoy vamos a contestar unos consejos Así como hacía antes en mi cuenta de Twitter Pero hoy lo vamos a hacer en video Entonces vamos a ver como puta nos queda esa mierda Bueno pues vamos a leer unos consejos que me mandaron hace ratos El primero dice así Necesito de tu sabiduría Me enamore chingadamente de una mujer mayor que yo Esta buenona y aunque no la quiero solo para chimme Como que los dos tenemos miedo de enfrentar la chingadera de la gente Pues ella me lleva más de 10 años A vos que te repele 7 cuerdas de verga lo que diga y piensa la gente Ni que con sus pijas y cutuzas fueran a chimar No hay edad para el amor pero no aplica para menores de edad El segundo consejo dice así Tengo una amiga que solo me busca para sexo Y yo tengo novia pero ella me llama para juntarnos Sé que está mal pero cogemos rico Dame tu consejo A la puta pues Si a ella no le importa que tengas novia Y te pela tu guisa Y le dejas claro que solo es una relación entre tu pija y sus agujeros Por darle manchete Pero si tu traida anda haciendo lo mismo No vayas a estar chillando todo hipócrita pisado Bueno el siguiente consejo dice así Me apesta la verga y no sé si se hizo matársela a mi novia O mejor voy a un putero Ah pues andas a matársela primero a un doctor cerote Porque eso no va a ser normal A ver si no se te queda tirada en el camino de esa mierda Bueno el siguiente consejo dice ¿Será verdad que el que mucho escoge poco coge? Yo te digo que para nosotros aplica El que no tiene autoestima no chima Tengo novia pero le gusto a su mejor amiga Que está bien buena ¿Qué hago? ¿Me tiro a las dos? Bueno yo te respondo que pues depende de tres cosas Uno ¿Qué tan cabrón seas? Dos ¿Qué tan puta sea la amiga? Y tres ¿Qué tan mula sea tu traida? Si te pela la verga tu traida vos chimátelas Pero estas amiguitas putas generalmente también están locas Y no vaya a ser que después te meta el huevo por califas Así que la fidelidad es la mejor forma de evitar vergueos y vergueadas El siguiente consejo dice así Una chava mucho menor que yo me trae loco Es mi co-worker en un cal Muero por besarla y expresar mis sentimientos Me da mucha pena ya que sus amigas son super materialistas y chismosas Solo de pensar si me batea que oso ¿Puta es tu co-worker del cal? ¿La mother fucker? Pues primero no le hables mitad de español y mitad de inglés Va a pensar que sos bien mula O para que entendas Amulation Y que te peleen la dick las amigas Habla con ella Lo peor que te puede decir es No thanks And eat shit cerote Mi novio me dice que si voy a revisar su celular Es porque ya no confío en él Y además Es una falta de respeto a nuestra relación Ese pisado se está chimando a otra cerota Mándalo a la verga y que se meta su celular entre el culo ¿Qué hago si el de la farmacia no me quiere vender un par de condones Porque soy menor de edad? Vos tenes que mirarlo a los ojos y decirle Bueno cerote Si tengo pisto me tenes que vender esas mierdas Vos no sos ni jesús Ni mi tata para juzgarme O darme permiso de chimar o no Además si se me pega una enfermedad venerea por su culpa En la jeta le voy a venir a rastregar el chile Y si sigues sin venderte Solo ponete una bolsita de nachos con un hule y chimas tranquilo Chino necesito un sabio consejo Si acabas antes que tu novia y el pito se te desmaya Y ella todavía con ganas ¿Qué tienes que hacer? Pues puedes hacer dos cosas Uno Que se ajustice con dedo propio Y dos Que se concibe un novio más viril Igual ayuda que te tomes un tubazo de encaparina antes de chimar Resulta que se apareció otro cerote No sé si intentar con él o esperar a mi ex Intenta con el otro A tu ex se lo está chimando otra cerota Que lo espere su mamá Vos iluminame ¿Cómo puedo hacer para que mi traida se deje de escribir con su ex? El hijo de puta no deja de escribirle Ahí albergueo la confianza que le tengas a ella Cada cerote hace su lucha Tal vez ese pisado todavía la quiere Habla con tu huisa Y decirle a la pisada que te emputa que se escriban Que deje de hacerlo O que regrese con el pisado Y si es él el necio Escribirle al cerote del celular de ella Perdón Vos hijo de la gran puta Ahorita no te puede escribir mi novia Está descansando de las grandes chimadas Que le suministro constantemente A ver si así se le quita la maña al culero Dame un consejo ¿Cómo puedo olvidar a mi ex novia? Quiero que me respondas Maestro saludos Pues no recordes lo bonito que vivieron Ni lo rico y shuko que te chimaba Concentrate en lo mierda que era Y en lo rico y shuko que se debe estar chimando a otro Mientras vos la extrañas Ella se la chupa a otro pisado Hombre Terapia de shock Mage Alguien me dijo una vez Que uno no debe ser muy exigente A la hora de buscar una chava Pero vos sabes que a uno Le gustan de buen cuerpo Cara y todo ¿Crees que al final uno obtiene lo que quiere? Lo que necesita? ¿O lo que merece? Tienes que tomar en cuenta De que la mayoría de nosotros No estamos ni cuadrados Ni somos guapos Ni pistudos Así que al final Cuando consigas una pareja Que te complemente como persona Y saque lo mejor de vos La vas a ver perfecta Preparate académicamente Profesional Emocionalmente Para conseguir a la mejor candidata Que puedas Y recordar que una mujer Te dura el tiempo Que la cuides Pisado Me siento tan deprimida En pocos días cumpliré 20 años Y nunca he tenido novio Tan fea y gorda estoy Para que nadie se fije en mi Iluminame por favor Pues si estas así de fea y gorda Para iluminarte Necesitas un poste de luz No vaya paja Estoy seguro que sos Más chula de lo que pensas Solo no has conocido Al ser otro indicado Superate como persona Cumplir tus metas individuales Y en tu camino Encontrarás a alguien Que te complemente Tener novio no te hace Ni mas Ni menos Mejor persona Me casé hace un año Y ahora soy testigo Que cuando estas casado Es cuando mas mujeres te caen Hay una ex Que me habla por facebook Y me ha mandado fotos en pelota Y dice que vayamos a chimar Pero la mayor parte de mi No quiere Porque quiero seguir siendo fiel Pero lo coche y caliente Me hace dudar por momentos Ayuda Una buena paja Si andas caliente Te puede salvar el matrimonio Puro mula Puedes arriesgar Lo que estas construyendo Por una persona Que ya fue Y no funcionó Muy ofrecida puede ser Pero solo porque No tiene nada que perder Vos si Que bueno que seas fiel Trata de ser Como el tipo de cerote Que te gustaría Que se case con una Tu hija un día Pisado Maestro Que putas hago Si tengo ganas De querer chimar Y no hay con quien Jalate el pellejo vos solito O ponete a estudiar Ya fueras licenciado Si estudiaras Con las mismas ganas Que tenes de chimar Creo que mis compañeros De trabajo son huecos A veces siento Que se me quedan viendo Con cara de sexo Que hago Ayudame Vos chimatelos Si les gusta Fijo son huecos Tengo un dilema En mi trabajo Hay un maje que me gusta Chimacionalmente Dijeras vos A huevos Y pues Un día conversando con él Me dijo que también quiere El problema Es que él está casado Y cuando hablamos Él me dijo Que le entráramos A una Nada más Para saciar el deseo Es la primera vez Es la primera vez que los dos Haríamos algo así Yo siento que peco Más deseando a diario Que dármelo una vez ¿Qué me aconsejas? Ah yo creo que pecas Más de ingenua Creyéndote que es la primera vez Para él Es exactamente el tipo de pajas Que te dicen Para que te sintas especial Tanto pisado soltero Que hay para chimar No te metas con un matrimonio Hombre Y quererte más Cerota ¿Qué puedo hacer Si mis amigos son bolos Y me invitan Pero yo no bebo? Manejales el carro Cerote No seas culero ¿Por qué putas Cada vez que ando en moto Más de algún carro Intenta tirarme a la verga? ¿Acaso no me quiere Jesus? Tal vez porque andas Entre los carriles Puro mula Como si esas mierdas Fueran carril exclusivo En motos Cerote Una pisada Me exige que me la chime A cada rato Y en cualquier lugar Ya no sé qué hacer Estoy a punto de enfermarme De tanto sexo Dice que soy una máquina sexual Pero veo borroso Y tengo una debilidad De la gran puta Ayúdame amigo mío Esas mujeres insaciables Creen que uno es un juguete sexual Debes de ser sincero con ella Dile Mujer Ya no aguanto Mi pija Dice chiviricuartas por mí Y mis huevos Ya no aguantan más O me compras de esas mierdas De su cruel vigor O me esperas Porque ya solo Agüita pura estoy sacando Si te dice que a huevos Buena mierda Si no Tal vez encuentra Otro pisado O más chimón Que voz Hace días Vengo cazaqueando A una chava Y hoy me dijo Que fuéramos a coger Voy Cicerote Que se trague su desconfianza Pero lo mejor para tu retoño Pisada Y bañate con agua fría ¿Cómo se hace Para dejar de ser tan borracho? El secreto es conseguirte Cuates que sean mucho más borrachos Así cuando los vean juntos Van a decir Ah Al menos ese cerote No es tan borracho Mi ex me dejó dos veces Porque necesita su espacio Y ahora después de 10 meses Quiere regresar Espacio necesitaba en su cutuza Para rellenar Con cuantas pijas Se chimón Esos 10 meses Ese démonos un tiempo Significa voy a coger con otros Y si no me sale nada bueno Me regreso con vos Mandala a la verga Ayer en la UD decidí verme Con un chavo Al cual conozco Desde hace 3 años Y siempre le he gustado Y no sabía Si me gustaba Hasta ayer Decidimos besarnos Pero el pisado Besa horrible Aunque eso no es caso Porque puede aprender El hecho es que Siempre me ha respetado Y ayer El hijo de la gran puta Me tocó las nalgas Mientras me besaba Obviamente le quité las manos Pero me quedé impresionada De que haya hecho eso conmigo Por el hecho de que me respetaba Y de mula No le dije nada Solo medio lo empujé Y empecé a zafarme Lo dejo así Y lo mando a la mierda O mejor le hablo Y se lo digo Nunca me había hecho eso Un hombre Sin que yo empezara Y se lo permitiera Que creo que es mejor así Puta No vos La situación Ya estás en la U Ya sos una adulta Aplaudo que te des a respetar Y estás en todo tu derecho Pero no son niños de primaria Para solo darse besitos Aunque fijo Hay niños de primaria Que han de chimar más que yo Habla con él Velo a los ojos Y dile Que putas No me toques el culo pisado Espérate que primero Te toque yo la pija O algo Si sigue así No sé Tirate un pedo Mientras te toca el culo Para que se le quiten las ganas Al cerote Necesito su ayuda Tengo una vecina Y su cuarto está pegado al mío Y se escucha Cuando le dan para sus chicles Y como que Le pela que yo escuche Pues ya estoy A verga Que me despierten A las 2 de la mañana XD Desvelarse volando huevo Que rico Pero desvelarse Porque alguien anda Volando huevo Y es casi todos los días Ayuda Esto se va a descontrolar Si, si, así XD Hablando se entiende la gente Déjale una carta Que diga educadamente Lo siguiente Toma nota Estimada vecina chimonaza Por medio de la presente Quiero felicitarla Por su activa vida sexual Sabiendo que en Guatemala La sexualidad femenina Es un tabú Encuentro su líbido sexual Una protesta Contra esta sociedad machista Que cohibe Los deseos chimacionales De las mujeres Así que con mucho respeto Les solicito Que se haga show Cuando esté cogiendo Con el chile Que tenga de turno Deje descansar Al prójimo Por la gran puta O al menos Échele un cacho de saliva A la pija Que se esté metiendo Por el culo Para que no haga Tanta bulla Por la vida de las putas O comenzaré a hacer El mismo escándalo Cada vez que me mate A pajas A veces le gusta Escuchar esa mierda Deseándole éxitos En sus actividades diarias Menos en las tronadas De hotes nocturnas Atentamente Vecino desvelado O emputado Y este es el último Dice ¿Qué puedo hacer Pues yo creo Que lo principal Es dejar de decirle Mi yesenia Y empezar a decirle Nuestra yesenia Y muchas gracias Por ver este video Ya saben Si les gustó Suscríbanse a mis redes Y compartanlo Cuídense mucho Y sigan siendo de huevo Horalex